Buenas, yo soy Jordi Lorenz y en el vídeo de hoy mi propósito es que se hagas del vídeo sabiendo 5 tácticas, 5 estrategias con las cuales vas a poder desenvolverte mejor en frente de una cámara. Este vídeo al fin y al cabo está enfocado a personas que quieran ser youtubers o quieran crear contenido para las redes sociales ya que al final hoy en día todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo puede comprarse una cámara pero no obstante nunca nos han enseñado cómo expresarnos en frente de una cámara entonces en este vídeo te voy a enseñar claves que yo he usado para estar mejor en cámara para poder mostrarme mejor en cámara y que no me cueste tanto. Recordad que si te gustan este tipo de vídeos puedes suscribirte, dejar un pedazo de like que se agradece un montón y bueno coméntame por los comentarios qué consejo te ha sido más útil. Bueno pues vamos a empezar por el primero de todos que es básicamente hablar de un tema del cual domines o por lo menos te sientas cómodo o cómoda hablando porque no sé si os ha pasado que muchas veces cuando intentáis hablar en cámara o en público mismo si estáis hablando de un tema del cual no domináis un tema del cual simplemente os han puesto o te has puesto tú mismo o tú misma para hablar el cual no conoces para nada es muy probable que no te puedas desenvolver bien, que te trabes, que no sepas qué decir ya que al final tú no estás programado o por lo menos tú no tienes el conocimiento suficiente como para en frente de una cámara expresar lo suficientemente bien aquello que tú quieres expresar de ese tema. Al final si te gusta el deporte pues puedes hablar de deporte, si te gusta cocinar puedes hablar de cocinar si te gusta el desarrollo personal puedes hablar de desarrollo personal cada nicho tiene sus personas si tú en un nicho te sientes mejor obviamente tienes que ir a por ese nicho. El segundo consejo es no mirar todo el rato a cámara y es que seguramente todo el mundo intenta como estar todo el rato plasmado así mirando a cámara sin parpadear, sin mirar a otro sitio porque cree que esta es la forma más sencilla y aquí lo hace todo de golpe, lo intenta hacer todo de golpe sin mirar, todo sin parar pero la verdad es que lo mejor que puedes hacer es como yo solo hacer, no sé si os dais cuenta que muchas veces trato de no mirar todo el rato a cámara uno, porque de esa forma puedo pensar mejor lo que digo dos, porque así la persona que nos está viendo no se siente intimidada ya que no estamos teniendo contacto visual todo el rato y esta es una técnica muy buena para hacer sentir a la persona que está viéndonos bien y a la vez poder usar esa estrategia para pensar la próxima palabra que vamos a decir entonces no intentes mirar todo el rato a cámara obviamente tendrás que mirar a cámara, no puedes estar así todo el rato porque si estás así todo el rato nadie te va a prestar atención así que apúntate a este consejo y vamos con el siguiente el tercer consejo es básicamente que si tú te equivocas cuando estás hablando en cámara esos consejos también son sin hablar en cámara pero cuando tú estás hablando en cámara es muy normal que te traves o te equivoques lo bueno es que tú al final vas a poder editar esto entonces no hace falta que repitas todo desde el principio si llevas 5 minutos de grabación no hace falta que vuelvas al minuto cero a repetirlo todo ya que al final lo vas a poder cortar así que si te equivocas como yo bueno vamos a... bueno pues vamos a... bueno pues vamos a empezar por el primero lo mejor que puedes hacer es volver a ese pequeño fragmento y volverlo a repetir entonces pese a equivocarte sigue adelante el cuarto consejo que te puedo dar para hablar mejor en cámara es básicamente el mirar a tu cara mirar a tu cara si se hace falta yo por ejemplo ahora estoy mirando a mi cara si estás grabando en modo selfie si no estás grabando en modo selfie o tu cámara no tiene para desplegar pues este consejo a lo mejor no te es útil pero si en este caso vas a grabar en modo selfie yo te lo aconsejo por si son vídeos tipo así ya que al final pues tienes tu cámara aquí tú puedes ver si estás en plano o no estás en plano y además hay una cosa muy peculiar de los humanos y es que si tenemos a una persona delante nos es más fácil llegar a comunicarnos más entonces si tú te estás mirando todo el rato al final vas a tener más fluidez vas a saber decir las cosas mejor porque al final tu mente piensa de que estás hablando con una persona no obstante no os recomiendo estar todo el rato mirándose a vosotros ya que si os fijáis yo ahora os miro a vosotros pero si ahora yo me miro a mí directamente es como si yo estuviese hablando con otra persona entonces sí podéis estar mirando aquí a vosotros mismos pero también tienes que focalizaros en la persona a la que os va a atender así que muy importante mirar siempre al objetivo pero tener en cuenta de que te puedes mirar a ti por si quieres explayarte más y te es más complicado sin ver a una persona y bueno como quinto y último consejo de este vídeo es muy sencillo y a lo mejor no se os ha pasado por la cabeza ya que esto no es algo que a todo mundo se le pase pero es muy normal es básicamente estar en una posición que te sientas cómodo o cómoda yo por ejemplo ahora mismo estoy sentado como podéis ver y es que a mí estar sentado la verdad que me va muy bien yo antes hacía los vídeos de pie y bueno sigo haciendo los vídeos de pie y bueno me desenvuelvo bien pero estando sentado la verdad que es mucho mejor pero la verdad que estando sentado es mucho mejor ya que estoy en una posición donde me siento más tranquilo y al final me puedo expresar mejor ya que no tengo que estar en tensión por ejemplo si a ti te gusta estar sentado en un sofá puedes hacer los vídeos sentado en el sofá si te gusta estar en la cama estirado puedes hacer los vídeos estirados pero bueno no sé cómo hablarías eso pero puedes hacerlo y bueno pues si te gusta estar de pie puedes obviamente hacerlo de pie al final es muy importante que estés en una postura una posición donde te sientas muy tranquilo ya que cuando empiezan las tensiones en tu cuerpo también empiezan en tu mente y bueno hasta ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado habrá sido un poquito corto por lo menos más de lo habitual no lo sé pero lo que me importa aquí no es que sea muy largo sino que te sirva así que si te ha servido recuerda suscríbete deja un pedazo de like y comenta cuál ha sido el consejo que mejor te ha ido nada me puedes seguir por mis redes sociales que ahí estoy muy activo y te lo recomiendo mucho si quieres vivir la experiencia Jordi Laurent y dicho todo esto nos vemos te dejo unos vídeos por aquí adiós ¡Suscríbete al canal!